Y muy buenas a todos gente que estáis, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que seguramente de los 9 días que llevamos de 2019 creo que es la mejor partida que me he sacado este año Me he hecho más de 20 kills, es un solo versus dúo porque estoy jugando con mi compañero Agustín, pero Agustín muere al principio Y me hago más de 20 kills, es una partida bastante buena Y aparte bueno, quería decir un poquillo pues que esta partida está sacada de Twitch, ya sabéis que siempre por la noche estoy en directo sobre las 8 o 9 de la noche Y es gracioso porque yo estuve cenando, vale, y de mientras pues veía a Agustín, bueno ahora voy a dejar un clip, vale, mientras me traen la cena y me estoy comiendo Y Agustín, vale, se estaba sacando partidazas mientras cenaba, pero cuando terminé de cenar fue cuando me saqué esta pedazo de partida Aquí lo dejo gente, espero que os molen, dejar un like que se agradece muchísimo y nos vemos en la próxima, chao chao Antes de empezar con el vídeo gente quería deciros que tenéis el código MrClero10 en la tienda, simplemente tenéis que dar al cuadrado Ponéis el código MrClero10 y le dais a aceptar y luego a la derecha os saldrá que tenéis el código puesto y así podréis apoyar al canal No te, no te lo creerías, pero Me acabé de traer a mi madre una bandeja con un plato de sopa y la cena Así de chisa La torre de la muerte, mijo ¿Cómo que más, tío? Te lo prometo que cogería la cabeza de esos dos gilipollas, tío Con una kill, eh, con una kill, te lo prometo Yo sí me cae la polla, tío Hemos conseguido en casa, esta partida es la buena ¿Te ha quedado gente? Eh, aquí en esta casa no Mierda de confes, eh, te lo digo Mira un tío Venga La prosia, a ver que venga Te lo pienso Cuarto aquí uno, pero no ¿Quién está picando? Te va a dar uno, creo, eh, por aquí Necesito tu ayuda, bro Estoy, estoy Hay gente en esta casa, muerto Muerto uno Eh, no sé cómo va a matar Tienes que venir ya, tienes que venir ya Voy, voy ¿Dónde estás? Está detrás de la casa Claro, tío Caballo Julia se llama Y va con la kill del caballo Ahí está detrás de la cama, eh Creo A mí me mató detrás Ah, no, está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda No llegó más a matar de los brujeros, tío Lleva la kill, la misma kill, tío No tenía mani 100% Eh, hay cofres aquí No termina de lootear la casa que estaba Que estábamos ¿Andy es para desde aquí a la izquierda? Eh, sí Andy, espérate, se han caído los cofres por aquí Los Eh, ah, que lo he pillado No sé Ah, que rolo Las cinco kills Se di fresco O sea Estoy practicando con la nueva configuración y va muy bien Lo que pasa es que cuesta acostumbrarse a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? Buah, tengo Tengo 200, 200, 200 material, ¿sabes? La rica llama Han enviado una llama, ¿no? 100% No, no matéis Nooo Vamos, que lo al de las 20 kills Oh, se ha matado ¿El boco? ¿Qué coño de coño? El videojuego de las escopetas Bienvenidos a Fortnite Shootgun Royal ¿Cómo sabe? Tío, te lo prometo que me pensaba que no iba a saber que estaba ahí A ver, no Habías hecho bastante ruido llegando para allá Estaba corriendo a muerte Bueno, ¿cuándo el vídeo de Gereph y Lolito? Y... No sé, pero ya va pintando, eh El vídeo de Gereph y Lolito Tiene 999 de madera, ¿o qué? Ah, vale, que no pillaba la madera Hmm Ok Tiene 999 de madera, ¿o qué? Vale Lo que no sé si había... ¿Había algo mejor que una M4 verde? No, no Creo que no No, eh, fijaos Había un bazooka dentro Contra todas las armas de dinero ¿Bazooka? Ah, pues... Tengo un hueco de bazooka ¿Dónde? Ah, ostras, no... Tío, estoy ciego Tengo una vez, ¿no? A ver, grave Sin munición, buena No sé, pero... No tenía munición Oye, te das cuenta de lo que... De lo que... Abusa la gente del bazooka Cuando se lo da, ¿eh? Sí Lo raro es que no tenga ninguna bala, ¿sabes? Sí, porque las han usado todas Y abusando a muerte Esto de aquí abajo No lo mira Mira, está sin luteo Uh... Qué hardcore eso En el otro cofre Si hay un escudo ya, vamos Y se A ver, si en el otro cofre hay un escudo tendrías que echar la noticia mañana Sí... A ver... Casi... Bueno, entonces... Ya sé lo que no tengo que hacer mañana Ya sé Echar la noticia de la pasión Ya... Porra, casi... Voy a pillar un... Un coche A ver, ¿Dónde debería ir? Mmm... Aquí hay gente Eh... Eh... Venga, la bala es... Me encanta, eh Di que... Gua... Vaya... Vaya violada, tú Vaya... O sea, esta... Esta gente... Báileme, por favor, luce eso Por favor Que madre mía, o sea... Literalmente... Literalmente... O sea... Los ha borado, eh... Se han borrado el mapa, eh... De repente... De repente... El covete de 150 ha sido muy tocho Es lo bueno de... La deagle, ¿sabes? Es lo bueno... Que si por ejemplo... Un tío tarusa con solo rampa, ¿sabes? Le haces... Deagle, pam... Y luego saca la escobete y le revienta, ¿sabes? Como... Están muy... Muy... No sabes... Salir andando del cuadrado, ¿o qué? Sí... Buah... Eh... No me ha disparado, tío... No me lo crees... Un bazocazo... Tendría que rayar... También... Un bazocazo... No entraríamos... No entraríamos... ¿Qué? Es algo que me opsiona... Yo pegaría al típico... Son tonto... Te has hecho mucho daño por acá... Me he hecho muchísimo... O sea... Pero... Demasiado... No me esperaba ni la mitad... No me esperaba ni la mitad... O sea... Digo... Nooo... No hombre, no... No me ha dado ni un pepo, chaval. ¿Me van a dejar tomando esto? Yo creo que sí. Te llevas ahí la pep, la pep. ¿La han matado al de delante? No. Sí, creo que sí, eh. Pues yo sabía, eh. Ahora le agradezco un segundito. Un segundito que acabe con la vida de estos mortales. La pep a la derecha, tío. Me ha dado un tiro en la cabeza a la derecha. Se ha matado el solo dentro, tío. Madre mía. De verdad he echado peta, tío. O sea, literalmente ese tío no he echado a lo bien. Se la ha jugado al juego. La ha sacado. La ha saltado, error de aplicación. Error de aplicación. ¿Dónde está el...? Aquí. A ver, buena. Un dos más de la derecha, tío. Voy, voy, voy. El loot del otro... Es que tengo que lutar esto de Massa. No. Tú, tío. Me ha pasado muchas veces. Nada, tío. Ya llega. Ya llego. Voy a utilizar la grita, yo creo. Tengo jugada, no, se proyecta la grita. Este montanero viene, ¿está por qué tal tuyo? Mmm, aquí está. A lo mejor se quedan allá arriba, de la montaña. Tiene pinta, sí. Tiene pinta, sí. ¿Qué hacen, tío? Ahí están. Madre mía, qué caramelos, eh. O sea, si han bajado así, supongo que serán malos, ¿no? Vamos a no ver. No, por... Nada, no va a ser. Hala, el por culo que te iba a dar el pavo ese con la minigun no te iba a dar otra. O sea, menos mal que le has matado un tiro en la cabeza. Tú me ves que te empiezas a disparar. Sí, sí, se pavó con la minigun. Mierito. No tiene fogata, tío. Qué putada. Y nadie tiene vida, tío. O sea, estoy buscando botiquines y cosas, pero es que nadie. Nadie tiene vida, tío. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! No. ¿Vara? ¡Vale! Nadie tiene nada para curarse de botiquines o vendas, tío. Estoy flipando. Ahí delante no sé si hay gente Nos quedan... Buah Me volvería a hacerme cuatro clima, ¿eh? Pásame las 20, tío Ok Aquí hay gente Estos tienen pinta bueno, ¿eh? Esto de aquí, no sé por qué Pero me da la sensación Venga, tú 18 Pensaba que tenía algo, tío He visto una fogata no sé por... no sé dónde, tío Me está dando rabia no tener fogata ni nada Para apurarme, ¿eh? Aquí manzana, pero rip Una Bueno Tío, os lo prometo que me está dando algo, ¿eh? O sea, llevo toda la partida sin vida Mira, vamos a coger ese globo No me lo voy a jugar, tío Porque me quedan solo dos bajas para las 20 Y me gustaría hacérmelo Vamos a lootear el globo ese No tengo ni idea de dónde puede estar la gente Lanzanitas Tampoco me quiero poner muy a la vista de la peña Eh, fuera Vamos a ver Globito Globito Nada, tío Pero nada, ¿eh? Es que no hay ni curaciones, tío No entiendo Siempre en los globos hay curaciones, ¿no? Ahí, gente Mira por ese Creo que ese tío tiene que estar solo Se acaban de matar ahí Y ha matado solamente a una persona ¿Qué quiere decir? Que aquí seguramente haya un tío solo Que hayan dos En el otro lado Eh, guay ¿Vale? Me quedan dos Tengo lanzadera Este tío no tiene nada para cularse, tío Se me rayo Os lo prometo Estoy jugando toda la partida sin Sin casi nada de vida, tío Con la mitad de vida, ¿sabes? Seventy-ocho, tío Solamente Un chulo, vete arriba Cállate la boca Bro, no me lo di No me lo di No me lo podría creer Esto es el regalo de Jesucristo Esto es el regalo de Jesucristo, tú Vale, no tengo fogada tampoco, gente A no ser que me la haya dado el último No, tengo lanzadera Eso sí que tengo Vale, me tengo que curar, eh A tope Con el sorbete Vamos a ver Aquí nadie Ahí hay uno Esa pared, tío Ha sido lo más random que he visto, eh Porque el tío va subiendo normal Y de repente, no sé Vale, los dos están ahí Ahí está el compañero subiendo El compañero está, vamos El compañero está Bueno, aquí no Vamos a hacer matarme Si matamos al otro Ese de ahí delante Ese lo tenemos aquí El otro tío se nos ha curado Vámonos 21 kills, gente Las primeras 20 kills Más 20 kills de 2019, eh GG Bueno, gente Si habéis terminado de ver el vídeo Que sepáis que estoy en directo En Twitch ahora mismo Como toda la noche Así que si queréis pasaros Tenéis el link en la descripción Es muy fácil Simplemente entráis ahí Y me veis en directo Así que nada, gente Nos vemos por allá Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!